Si me tenías, ¿por qué cruzaste la frontera de otro cuerpo? ¿Por qué saltaste hacia el abismo de otros besos? Si me tenías, cada mañana en el reflejo de mis sueños Si me tenías, ¿por qué cambiaste nuestro amor por un alto? Y desnudaste tu pudor ante otros amores Si me tenías, ¿por qué perdiste el equilibrio? Y te alejaste de mi vida Ya no te extraño cuando canto tu canción No me hace falta tu deseo aquí en mi cama Quisiera verte una vez más Para decirte que un mundo todavía no tiene caso Si me tenías Muy buena suerte Yo te deseo un paraíso de mentiras Un universo con estrellas que no brillan Yo te quería Y me obligaste a renunciar a la mitad de mi alegría Ya no te extraño cuando canto tu canción No me hace falta tu deseo aquí en mi cama Quisiera verte una vez más Para decirte que un mundo todavía no tiene caso Si me tenías Un día entenderás que fue un derrobo Cambiar la realidad por fantasía La noche ¡Ya no te!